Maestro Daniel Marmolejo, quien creo que nos puede apoyar con sus reflexiones, sus comentarios, su balance de un domingo de revocación de mandato y le quiero informar, por cierto, que acaba de iniciar, ha dado inicio la sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía para buscar aprobar el dictamen de la reforma eléctrica y que mañana, pueda ser discutido y, ¿por qué no decirlo, votado en el Pleno de la Cámara de Diputados? Las comisiones, pues, de Puntos Constitucionales y Energía están revisando ya el dictamen de la reforma eléctrica que se discutirá y votará en el Pleno. Dice, por ejemplo, Sergio Gutiérrez Luna, el diputado presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, con responsabilidad y pensando en el bienestar de México, estamos listos para aprobar la reforma que definirá nuestra soberanía.